Este es el que llego para el niño. ¿De qué confianza? Este maje viene aquí a la casa y todo. ¿Por qué va a irte? Él me vino dando abrazo. Mira, mira. No, obra. Mira, solo este encontré. Del precio como yo la quería. Allá se va a tomar una foto, Andrés. Mira. Sí, le. Sí. Andrés, mira. Matías. Matías, ¿ves? Mira, sí. Decile, sí. No, cuando lo quise. No me hagas reír, amigo. Este va a dejar. Ahí, ahí, esa, esa. Sí. Sí. Primero, sí. Primero, sí. Ok, ok. A la bola. Dice que le traigo a su otra. No me hagas reír. No. Queda ya, chí. No, no. No, no.